¿Qué tal campeones? Paolo Guerrero fue elegido en el equipo ideal de la Copa Sudamericana, además la reacción internacional al gol del Depredador con la Liga de Quito en su debut, su gran performance con LDU fue motivo suficiente para que en la Comebol, quien antes había destacado su tanto en redes sociales, eligiera a nuestro compatriota para componer el equipo de la semana del torneo, donde él es el arma más importante de ataque junto con Tiquiño Suárez de Botafogo y Adán Barreiro de San Lorenzo. Por otro lado, les compartiré las emocionantes reacciones internacionales al gol de nuestro delantero peruano. ¿Diéndonos que alguien llegaron dos preados? Bueno, creo que es el斧, pero realmente no. Yo quería que seúra en la línea de cuatro, en la carta de línea del 4, porque hay que llegar a la parta inmediatamente de la defensa, y yo le acercé por un punto. Podía decir que de cinco dólares llegaron en cuatro rutinadas, pero sólo se acudó al especialmente. No, no, se podría tener por el otro. Porque se tomó en la línea de cinco personas. No, había mucha más gente en業 en el delantero que en cinco horas. No, 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 no. Hay cuatro o dos en elantero. No hay nada más quinto que debutar con titular y anotar el gol. No hay nada más quinto que debutar con titular. Increíble lo que acaba de hacer Paolo Guerrero en su debut. Vamos. Hoy el emprendedor debutó oficialmente con su nuevo equipo en el EO de Quito. Y ofrendando a los años 10 por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El delantero peruano no solo fue titular e hizo un partidazo. Sino que también tanto fue el gol en su primer partido con su nuevo equipo. Y no solo en su cuarto, Paolo Guerrero con su cual le dio la victoria. Vamos a hacer el equipo cuando ya no pido el consiguió. Como el resultado, el partido de visita. En el fin de año, el peor va nos sigue demostrando que delante son solamente los buenos. Y que perfilan pie a las 7 de los pies. Y el peor va a ser la manera de presentivel. Vale, y chicas eliminatorias de ese tiempo. Esperemos lograr, no sé yo, un empate. Y por qué no, soñar con la victoria estaría muy bien para él. Los últimos refuerzos son de calidad. Tenemos lo que pedíamos, delanteros. Pues bueno, esperemos que se logre el chocó. Así que vamos, liga. ¡Centro! 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 ¡Cobre! ¡Cobrazo! ¡Vamos, liga! ¡Vamos, carajo! 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 No me quiero ilusionar a ti, pero... Paola vino para cosas más de ese principio. ¡Vamos, carajo! Desde los partidos de mis costas, marco su bono. Y ahora no se nos sube en el carajo. El hijo de él. Me dice que era la atención. Dije, ¿quedo solito paola? ¿És es la calidad? ¡Vamos, carajo! Quedo solo. porque no tuvo marca el arteo de salud chica no pudo eligió bien el lado para pegarle a todos los que vienen estamos mandando de visitante y eso ya nos hace un lugar más tranquilo sacado de locales que pueden ser con el chocro solo por favor buena idea buena experiencia que buena pregunta pero bueno este hombre no le ha soñado a su amigo no se lo ganaría como nos hace soñar y me pregunto y ahora que dirá la gente que dijo que ya está retirada o que puede jugar 5 minutos porque tiene el agua y hecho leña así nos dijo problemas uno de los problemas en línea era marcar poco para lo que generaba bueno en el gol que acaba de decir el problema con la camiseta de ligar en la copa sudamericana la barba como crack que define como pavolo guerrero holazo de pavolo guerrero nuestro capitán el emperador está más vigente que nunca hay violencia por copa sudamericana tras un gran centro como la banda a don José Paolo guerrero González y les pide que volar sobre el delantero perdón la barba este año cada debote guerrero significa notar porque recorremos que cuando tenía la camiseta de Racing en comba libertadores también le notó a Yulense para dimisiones liberatorias no tendremos a la parola pero con 39 años más vigente que nunca fue don José Paolo guerrero González por otro lado ahora todo va a depender de Paolo guerrero de mantenerse de esta forma no va a ser nada sencillo pero con esfuerzo seguro logrará tener una media temporada buena en LDU esperando mantenerse un año más en el club aunque por ahí ver si se le abren las puertas en Alianza Lima en donde desea terminar su carrera profesional por ahora va por buen camino y se espera que esto se mantenga bien amigos ustedes que opinan creen que guerrero haga lo mismo ante Paraguay y Brasil por eliminatorias ya lo saben comenta aquí abajo que los estaremos leyendo suscríbete y no olvides dejar tu me gusta nos vemos en el siguiente vídeo chau